...por el nivel que tiene Vinicius Jr. y Cancelo jugando por delante. Se queda el terreno de juego solo con los jugadores y el árbitro. ¿Qué hace Carlo Ancelotti y Sergio Quirante? Está muy cerca de Chávez. Quiere arrancar el futbolista inglés. En cara a Bellingham pisar y mete el cuerpo Christensen, que dice el árbitro que hay falta. Y Jude Bellingham en la conducción. Pelota, pero bien, despejó la bola a Fernamendi. En la dita de Araujo se la quería liar a Christensen. E intentaba sacar. Este es el Kai Kutogan. Joao quería girarse Joao Fell. Por cierto, que va a aparecer un código QR en la pantalla para que comentéis con nosotros. Bajal, va Jude Bellingham con ese giro completo. Se intentaba hacer la pared con Ferran. Palón suelto. Se cruza con Donaldo. ¡Gol! ¡El primero! ¡El primero en el Gleescoe Pines! ¡El primero en el Clásico! ¡El primero en el Barça! Intentó hacer la pared del FC Barcelona. No llegaba el cuerpo a su destinatario por temporada en los quince primeros minutos de partido. Ahí salga la réplica del Madrid. Va Benicius. En cara a Benicius. El centro exterior de la bota. Bloca. Marca André Terestegen. Lo dicho Rafa Scricch. Reacciones en el banquillo. El envío directo de Terestegen para Ferran. Intentaba dejar de cara sobre Fusen. De nuevo Álava. Balón profundo. Cortó. Bien ubicado. Cancelo. Jura para Valde. Valde quería pisar área. Llegó para apagar el fuego. Suamení. La cesión comprometida. Va como un puñal. El hombre del Madrid. Vinicius. Corona del área. Busca el disparo. El balón para Valverde. Que cambie el sentido del juego. Intenta llegar a la pelota. Ferran. Mendy no lo consiguió. Quien. Chua canceló. Espera Mendy. El centro al área. Despeja. Había una reestructuración a nivel táctico. Que ya vino y se viene a su banda. Se convierte en un buen pase para Kroos. Le quita la pelota. Kroos ahí va ese disparo. Al palo. Al palo. El disparo de Fermín. Cuando el Lluís Kumpáns ya cantaba el segundo. En una acción que presionó en el Madrid. Detentaba jugar Araujo con... Yus toca Araujo para... Chua canceló. Le hicieron falta a Vinicius. Pelota para el Madrid. Balón para el Madrid. Falta Vinicius. Acaba el clásico. Pam. Un golpe. Ahí lo tenemos. Un bien reshutano de mi amada Blackpool. Este es Toni Kroos. Conecta con Vinicius. Frente a él ya Araujo. Va al suelo Vinicius. Para Rüdiger. Se atreverá desde ahí. Se atreve desde ahí. Y el golpeo. El tiro marca de la casa. Mando un saludo desde aquí a mi amigo Álvaro de Grado. De Antonio Rüdiger. Esto lo hace... Juan Félix. Tiene la pelota. Quiere leer el desmarque de Ferran. Y el Barça. El giro de Guntogán. Quiere llevarse la pelota a Suamení. El árbitro que dice que hay falta de Suamení. Falta a Guntogán. Topalo. El remate de cabeza. Aparece para auxiliar a la faga. Yñigo Martínez. Ligue Rodrigo. Repicando hacia el centro. Se apoya en Benicamp. Se gira. Va al suelo. El árbitro dice que sigan jugando. Le gusta el Luis Kompáñez. Lo que hace Fermín en cara a Valde. Que profundiza. Llaza con el tiro. Lo vuelve a abrir para Carvajal. El envío al área. Veremos quién remate. Xavi le estaba diciendo que Araujo solamente le había puesto el cuerpo. Que le había puesto... Se va. Se va. Se va. Punteó la pelota. Carvajal. Pide falta el Luis Kompáñez. Entre Xavi y Vinicius. Como Xavi. Alejandro Valde. Metió el cuerpo Ferran Torres. Le ha limpiado el balón a Antonio. Carvajal. Balón por dentro. Anticipación. Corta y recupera Gart. Ferran que amenaza con sacar el centro. Le persigue Toni Kroos. La pone Ferran. Mete la cabeza a David Alaba. Va. Se va a Félix. Félix para Valde. Valde en el área. Le espera Alaba. Sigue Valde. Madre mía Valde. Perfecto para rescatar al Real Madrid. Que... Cabeza. Otea el horizonte. Buscaba quizá algún tiro largo. Se apoya en un... Apoyo a Fermín. Recibe el 32. Metiendo el cuerpo. Girándose. Quería... Asocia. Fermín. Veremos si dispara. Va a disparar. Va a disparar. Disparó. El tiro alto de Fermín. Que uno ya tiene. Increíble. El balón para Cancelo. Gondogan. Pique se mueve arriba. Pellingham. La apertura de Kroos es para Mendy. El intento. Que le vio de Kroos para Carvajal. Puede recibirla. Controla Carvajal. El tiro. Le pegó Carvajal. Que dijo por qué no probarlo. Después del envío extraordinario de nuevo. De Toni Kroos. Superó el cuero Fermín. Pisó la pelota sin querer. Joan Cancelo. Buen trabajo la Navi. De nuevo para Gondogan. Y del desmarque Fermín. El envío para el Banda Par. Carajo Araujo. Combina Mendy con Vinicius. Vinicius quiere sacar el centro. Mete el centro. Toca en Gaby. Será saque de Banda Par. Sale con riesgo. Pero sale el Real Madrid. Falta de Isma. París perdido. Intentaba llegar a la pelota Ferran. Que lo hace Toni. A la pelota Kroos. Dice Gil Manzano que Fermín se debe poner en pie. La falta de Gaby. Ayud Benningham. Pelota para el Madrid. Reclama tarjeta. Tira Joao. Amenaza con el tiro. La pisadita. Todavía Joao. Le pegó Joao. Vinicius a la frontal. Toni Kroos amaga con el control. El disparo. Toca en frontal. Abriendo para Araujo. El centro. Corazón del área. Rudiger. Le quitó el balón de la frente azul. En el área del Madrid. La pone Gundogan. El balón tocadito. Quería llegar a Araujo. La va a poner en marcha el Real Madrid. A la izquierda. A la derecha. El fútbol. Le recuperó la pelota el Real Madrid. Va abajo Gaby. Le quita el balón con limpieza. Según el árbitro. No. Parecía que no. Finalmente sí. Ha pitado Kirante. Sí. El árbitro. La falta. Es el Barça. Ahí va Rodrigo. En posición de extremo. Metiendo el centro. Salen. Aparece Valverde. Envío profundo para Rodrigo. Más veloz que Ñigo. Le pega. El tiro alto de Rodrigo Coes. Por encima del travesaño de la portería de marca. André Terestega. Con el pecho en ese lado. Cancelo. En cara a Mendí. El centro de Cancelo. Toca en medio de nuevo al área. El remate. Al palo. Araujo. Qué parada de Quepa. Doble oportunidad para el FC Barcelona. A punto de anotar el segundo. El equipo a fundo. Palo profundo. Llega Bellingham. En cara a Bellingham. Sigue Bellingham. Recorta. Va al suelo. Metió la bota a Gabi. El árbitro dice que hay córner. Favorable al Real Madrid. Es el primero del partido. La felicitación de los tagueros del Barcelona. Gabi. Que fue quien hizo la cobertura. Palo profundo para Benicio. Sale Marcandré Terestega en el límite del área. Claro. Camavinga. Corona del área. Busca hueco para el tiro. Cross. Plot con Toni Cross. No. De Camavinga. Cancelo. Recorta. Bonito. Cancelo. Sigue Cancelo. Aparece con Fermín. Apertura para Cancelo. Sube la banda. Mete el centro. Salió para... La gente puede... Aplaudelo, diré. El Lluís Kumpaing, Rafa, porque se... Entonces, no acabo de entender porque es que le estaba dando cierta cordura al equipo. El cambio de Rodrigo Goes por José lo creo que estaba... Decide es ensanchar el campo para Cancelo. Cancelo intentaba marcharse de Bellingham el árbitro. No pita falta. Da balón para... Va bajo Camavinga. Sobre todo Cancelo. Le pega Cancelo. Se envenenó esa pelota. Que era córner. En un balón. Ahí va la pelota. Suameniel. Ni sin la mano. Rechaza Gabi. Rechace para Bellingham. Zona de disparo. Intenta el trallazo. Golazo. Golazo. No hay días de fiesta. No hay días de asueto para Jude Bellingham. Que aparece siempre en cada partido. Para marcar, para colaborar, para equilibrar. Ahora el gran. Lanzar a la falta del Madrid. Lo hace Luka Modric. El envío al área. No llega Bellingham. Donde tienen a Lamina, a Oriol y a Rafinha. Y seguramente dentro de poco. Carvajal. Entra Carvajal. La pone en la frontal. Quiere llegar Camavinga. Zona de disparo. Choca. Camavinga. Y falta. Según el colegiado de Choca. Manzano. Estáis en la zona. Valverde. El tiro contra la barrera. Chris Modric. Pisa la frontal del área. El pase no fue bueno. El toque para Bellingham. Quiere romper y rompe. Camavinga Rafinha. Sigue Camavinga. Rompe Araújo. Hombre al suelo. Dice el árbitro. Que se ponga de pie. Porque no ha pasado nada. En esa caída. Que prurio el Romeu. Balón al área. El disparo alto. Segundo tiro consecutivo del FC Barcelona. Antes Lebski. Hace Rafinha. Si intenta el disparo. ¿O qué? Lewandowski. El tiro alto. Le pegó arriba a Robert Lewandowski. En esa acción que nace de un posible penalti. La salida del Barça por la cabeza. Carvajal. Quiere leer el desmarque. Toca a Modric. Balón suelto. Gol. 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 Es una bestia. Ese le indicó el partido. Siempre apareciendo y llegando donde tiene que estar el rematador y el killer. El centro al área. Es la soja. Es la madre. Es la madre. Es la madre.